¿Cuántos hay conectado? Ah, todavía no, perdón Hola mis compitas Ahí viene ya para adentro Cuadra Huitrón, Cuadra Piedrero Cuadra Carolina viene acá por el lado de las puertas Ay, ojalá no nos vaya el celular compitas Pero bueno No se podría hacer nada Cuadra Huitrón en pantalla mis compitas Cuadra Pedreros Con el morito Caritos, Juan Méndez Cuadra Carolina Cuadra Carolina O sea, me acuerdo muy lejos Bueno, aquí también ya van Nosotros vamos a esperar que regrese Cuadra Carolina Saludazos mis compitas, saludazos Vamos a esperar a la tarjeta Vamos a esperar a la tarjeta ¿Todoavía hay? ¿Todoavía hay? ¿Todoavía hay? ¿Todoavía hay? estoy como una yarda antes de la meta competir y la meta está ahí como una yarda antes algo está pasando con el tele y señores me quedan dos memorias piedreros en pantalla compitas algo está mal díganme si no se está viendo bien para mejor este volverla devolverme a meter y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! 350 yardas mis compitados ya van para atrás de puertas ¡Gracias! 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 ¡Razas! ¡Buenos días! ¡Gracias! Ya llegaron atrás de puertas mis compitas Andan atrás de puertas No se muevan tanto, no se muevan Alguien se subió a la escalera y ya me anda tumbando Van adentro Todo listo Se vinieron Vienen bien agarradas compitas Mira nomas Que chulada Vamos Ay papel de china Mira como vienen Lo mataron en la raya Lo mataron en la raya Venía el moro adelante señores El que cerró al parecer es el de Carolina Pero vamos a esperar el fallo oficial Como siempre ya saben Se rompieron los hinchos al parecer mis compas A esperar el fallo oficial Vamos a esperar el fallo oficial comita Vamos a esperar el fallo oficial comita Ahí viene Ahí viene Carolina Carolina Y se la lleva con luz Con luz Con luz mis compitas Se la lleva Carolina Así nomas quedó con luz Así nomas quedó compitas Muchísimas gracias por Apoyar a la página Vamos a tratar de mejorar un poco más Y ten al pendiente de los siguientes eventos Ahí estamos Reciban un saludo cordial de Administradores Alfredo Cifuentes Gonzalo López Luisa Arias Ahí estamos En los compitas Gracias Gracias Gracias